Y aquella mujer de lina soltera Ay, 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 cuántos son acá, eh Para todos ustedes mucho cariño El aguante en vivo que suena así A ver, mira ya Pago así, palo Y saltando a ver los perros, eh Y, 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 y el aguante Yo lo bailo así, eh Tú sabes que me gusta Por eso te aprovechas Tú sabes que me quiero mucho, mucho Pero vos vía y por mí Y cada vez que pasas quieto Bojo porque de mi corazón Me late, me la hace fuerza, fuerza Me quenta tu año Todos dices en el mix Tú eres mi gente, soy mi gente, y a ti que soy para sentirte Pero nunca me di mi gente para conocerte Manos arriba, y las palmas Y la guanquique Ahora sí con fuerza, solamente usted nos ayuda a cantar Tú sabes que me gustas, por eso te aprovechas Tú sabes que te quiero mucho, mucho, pero vos que hay por mí Y cada día te vas a hacer todo, porque mi corazón Y la llena me hace fuerte, fuerte Y mientras tú, nunca me di mi gente Tú eres mi gente, soy mi gente, y a ti que tienes que para sentirte Pero nunca me distingue así para conocer Bueno, la están pasando bien mi gente No, 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 no